Hola mi gente linda, preciosa, de aquí de Bosque Goloso, miren, hoy tenemos dos filetes de dorada, están limpitas, simplemente que tiene la piel por debajo y yo le dejé la piel así con un poquito de aceite por debajo para que se nos cueste la piel, miren, así, vieron la piel tostadita, la vamos a hacer al mojo rojo canario, bueno, sencillamente la vamos a dejar aquí, si se nos dore, la piel que se nos quede bien bronceada, aquí, aunque nos tringue todo, pero no importa, así bien tostadita, solamente tiene un poquito mi gente de sal, muy, muy poquito, simplemente le vamos a dar la vuelta para, porque ustedes saben que el pescado se hace en nada, miren, ahora les voy a enseñar yo, como quedó la piel por debajo, así, tostadita, miren, así de tostadita, así como tiene que quedar, se queda delicioso, ahora lo dejamos aquí, nada, un poquito de tiempo, como a ustedes más o menos les gusta el pescado, a mí me gusta bien hecho, pero no me gusta que se nos pase, y esto es, miren mi gente, delicioso, ustedes hagan un mojo rojo, que ya lo tenemos en el canal, recuerden que lo pueden hacer perfectamente, miren, así, hagan el mojo rojo, porque el mojo rojo tiene una cosa, mi gente, que lo pueden acompañar con lo que ustedes quieran, y en este caso va a ser con nuestro filete de dorada, están limpitos, recuerden que si tienen bebés, con las espinas, cuidadito, pero normalmente tienen limpitos, miren, así, lo vamos dejando ahí, a jueguito, más bien bajo, para que se nos haga, pero que no se nos pase, porque ustedes saben que el pescado ha pasado, como menos, miren, así, y esta piel está tostadita, tostadita, mi gente, no se la quiten, porque esta piel le va a dar un sabor delicioso al pescadito, le damos la vueltita así, otro poquito por aquí, miren, así doradito, y ahora, facilísimo, cogemos nuestro mojo rojo, lo tengo por aquí, hagan este mojo, que es delicioso, y simplemente, hacemos esto, y ya después le damos una vueltita, y ya tenemos nuestro filete de dorada, al mojo rojo, riquísimo, delicioso, chiquillos, háganlo, porque les va a encantar, les va a encantar, miren, hagan esta receta, y verás, que se van a chupar los dedos, aquí, en Bosque Goloso, recuerda de suscribirte, si no te has suscrito, vete corriendo, porque ya estás tardando un montón en suscribirte, besitos, y cuídense mucho, desde aquí, desde mi hile de Gran Canaria.